Música Play a lo que quiere es bailar, pa' serlo bien rico, no quiere no problem, boom, se mueve de forma criminal, ella es una friki, le gusta hacer hiki, boom, el cuerpo que tiene está brutal, boom, te pone a temblar como jelly, me gusta wiki 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 wiki, se pone nerviosa cuando se da to piki, te enamora, ella es una labia de amores, si te vuelve loco te come, te enamora, ella es una labia de amores, si te vuelve loco te come, mami, esta noche, lo que hay es perreo, dö, como Apache, temblar como un beso, se le hace zentro, Me enamora, ella sola la vea me amore Si te vuelve el otro te come Warning, dangerous warning, dangerous warning, warning Me enamora, ella sola la vea me amore Si te vuelve el otro te come Warning, dangerous warning, dangerous warning, warning Le gusta el perro, le gusta el guayete Le gusta ese anunque, le gusta mi hangue Le gusta fumar de todo, le gusta beber de todo Le gusta el pastilleo, le gusta el trussi, le gusta la manera que le choco la pussy Le encanta el flow de maleanteo, pero con una pistola no la quiere Enamora, ella se no la ve enamore, si te vuelves loco te come Morning, Dangerous Morning, Morning Enamora, ella se no la ve enamore, si te vuelves loco te come Morning, Dangerous Morning, Morning You know what I mean, esta noche, lo que hay en este reo Ah B2Lazer 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 Enamora, ella se no la ve enamore, si te vuelves loco te come Morning, Dangerous Morning, Dangerous Morning, Morning Enamora, ella se no la ve enamore, si te vuelves loco te come Now you want it, Dangerous Morning, Dangerous Morning! campuses sie Internacional Mierja Vierta.